La salida es el problema. La salida? La salida. Este es bien rápido. Los dos son iguales. ¿Quién falta? La Alejandra. La Alejandra ya subió primero. Con la de Julio. La Jocelyn no quiere tirar. No sé qué es la Jocelyn. Es marita. Yo soy la primera mujer que me estaba tirando. Ah, cabal. Lo encuentro que está bien tranquilo. Uno. Yo para este sí, mi fobia. Tienes que superarla, hija. Ahorita solo porque necesitamos de aguastera. No porque ella estuviera allá arriba. Pero ahorita hay chance que vaya. Nano, ¿para qué voy a llevar la chiquilín ahorita? ¿Va a vencer el miedo? ¿Quién le presta la mascarilla? No, no, no. No vieja, ahorita vieja. La mascarilla. Ahí falta sapo también, va. Ah, sí, sapo. Sapo Tancho también. Ah, cierto. Sí, se puede grabar arriba, pero tienes que bajar con la cámara, supongo. Bueno, es que sí, yo creo que... Ajá. Cuatro van adentro y hay un motor que nos imputa. ¿En el pecho, de seguro? En el pecho. No, pero con la prueba en el pecho. Sí, en el pecho. Sí, sí, ajá. En el pecho. Ah, sí, faltaba el pecho también, va. Y también falta sapo. En el pecho. Ah, ok. En el pecho. En el pecho. En el pecho. En los miedos se dejan. Los miedos se dejan. No pasa nada, chifre. No pasa nada. Dense la misión, pues, nano. Dense la misión, nano. Dense la misión, nano. Dense la misión, nano. Dense la misión, nano. No hay nada. Los miedos se vencen. Yo tenía miedo y miraba. Dense la misión, nano. Dense la misión, nano. Si tú te lanzas, yo me lanzo. Díale, nano. Si tú caes, yo caigo. No, no, no. No caes en los brazos. Bueno, me estaba metiendo en el puro hasta atrás. Ajá, es cierto, es cierto. Cierto, los miedos se vencen. Dale, dale. Los miedos se vencen, chicle. No, no, no. Vamos de miedo. Es tu miedo y lo vas a superar. Vamos, chicle, vamos, chicle. No, en el otro. No, en este, en este, está bueno. En este. Mira, te vas a subir una vez y después en todo, en todo te vas a querer subir. No pasa nada ahí, hija. Vení, te vamos a ver. Vamos a ver, que no pasa nada. Vení. Ayúdenle a llevarla, Julio. Ayúdenle, ayúdenle. Vamos a tomar arriba, no se va tirando. Sigue tirada. Y falta Franklin todavía, imagínate. Y Franklin. Ya, empezó con el tren. Esta picha, no hay que retirar la cámara. Y Franklin, ahí está. No hay que retirar la cámara. Yo voy a ir a su casa y voy a regresar. Dale, dale, dale. Y Franklin. Vamos, yo me retiré otra vez. Miren, ve. Miren, esta picha, no tiene tirada. Ay. No tienen tirarse, miren. Espérense que voy moviendo. Voy a poner la mascarilla. Porque ya vamos a estar prohibidos para este juego. Este, pero... Solo, miren. Pero para aquí mismo lo vamos a bajar. De aquí mismo lo vamos a bajar. Él va a bajar de vuelta. Él no se va a tirar. Nosotros ya no lo vamos a tirar. Solo vamos a grabar. Yo sí me voy a tirar, pero él sí se va a tirar. Yo no, yo voy a regresar por aquí mismo. Bueno, gracias. Sí, sí. Vamos. Vamos. Ya no los querían dejar de entrar. Pero como nosotros somos... Ya tú sabes, va. Ahorita vamos a ver otra. La cara de otra picha. Solo son vueltas, disculpen. ¿Y cuál es la aflición, picha? ¿Ah? 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 ¿Quiénes son los que no quieren tirar? ¿Esta picha, pa? ¿Ah? ¿Esta picha, pe? ¿Esta picha? ¡Eh! Esperate, esperate, esperate. Vamos a ver. Sí, que la dama va primero. ¿Verdad? No. No le da pena. Miren el niño, ve. ¿Eh? 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 Vamos a ver, Nayeli. Porque dijo don Johnny. ¿Sí o no, chugar? Sí. Yo también, pero el siguiente que es hombre. Ajá. ¿Y lo que iba a estar chugado? Sí, mentira. Les dijo que en este video tienen que salir todas. ¿Van cinco? Sí o no, diablo, los mismitos como los otros. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tomate bien, tomate bien. No, que ante otra parte. Uno, seis, uno. No, 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 pasó, no, pasó. ¿Se abrió? Pasó. Bien, ahí va. Diablo, tenía este cuándo. Diablo, ahora vamos a bajar con el diablo. Sí. ¿Cómo fue? Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Vale? Va. Este año, mi hija. Dale, dale, no pasa nada. Nayeli, baja, mi hija. Saluda a la cámara. No pasa nada. ¿Se va? Juntos. Más topados, vive. Tres, dos, uno. Se fue. Se fue, se fue. Bien, va a pasar. Bien, miren. ¿Sí? 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 Estas cosas, po, picha? Sí. One, two, three, four. Dale, dale, Alejandra. Cuchi. Dale, dale, dale. Tú puedes. La mascarilla, quítate, hija. Sí, me vas a sentir. No, no puedo, no puedo, no puedo. Cuchi. Cuchi, no se siente. Cuchi. No puedo. ¿Qué te pasa, Cuchi? Man. Es que para esto soy bien, güey. Mirame. Usted no le suena a los ojos. Mirame. Cuéllate. Ale, pero ¿qué te está pasando, po, hija? Es que esta bajada desgraciada. No, mira, se siente bien. No, y agrega a mí la siente aún. Mirame. Yo la venía en el nombre, y el chivo. Hasta ahí va haciendo así, güey. Vámonos otra vez, Ale. Tú puedes. Tú puedes, Ale. La mascarilla, dame. Allá abajo te la doy. Me sepala, mami. Usted solo párate ahí. Dale, dale, solo párate. Ay, loco. Sí. Sí, amigo. Te callaste, hombre. No. Dale, Ale. ¿De qué, pues? ¿Qué estás hablando? Men, es que Ale no quiere tirar, bo. Tiene, solo, Javi. Baje, tacho. No, yo le voy a dar la cooperación, güey. Mira, la otra marica nos ha tirado, güey. ¿No, porque por esperándola? No, hombre, hijo. Qué pena con vos. No, no es nada. Oílo, pues. De los palos de estos así me vas a tirar antes, güey. Ale, entre más lo pensés, más te frustras, güey. Vaya, a ver. Dale, Ale, ya vas. Dale. Hacelo. En seis segundos te lo hago. Hacelo por lo que más a más. Tienes, ponértelo bien puesto, güey. Dale, güey. Sé que vos podés. Dale, no pasa nada. Dale. Dale, que no pasa nada. Dale. No pasa nada. Solo agarrate así y mira. No lo voy a decir todavía, pero. Ahí está. No pasa nada. No. No puedo. No. Dale, Tancho. No, 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 no. No puedo. ¿Qué es lo que más te ha dicho? Grabarle la cara, grabarle la cara. Para hacer. Grabarle. No, no, no va a pasar. No, no puedo. Sí logró pasar. Pero abrió los brazos, güey. Ale. No, no puedo. No, no puedo. Cuatro, cuatro te quedan. Cuatro te quedan. Vamos, lo mejor. ¿Los vamos? Vamos. Sí. Va para que tiren los brazos. No, nada. Bueno. Dale. ¿Qué? Dale vos, nano. Sí. Dale vos. Un, pues. No pasa nada, dicha. No sé, ¿segúntos? Acabamos de respirar. Sí. Bien. Cierra los ojos. Yo lo cerré. Dale, dale. No, 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 que la toma. ¿Ah? Dale, con la cámara, todo. No, después con la cámara. ¿Ah? No, después con la cámara. No, después con la cámara. Dale, ¿qué pasa, hija? Dos minutos. Es que cuando me acerran ayer los perros. Dale, tira. No, man. Están esperando. Mira, ya te acampamos. Vamos, vamos, vamos. Te vas a tirar por ti solo. Yo también voy a tirar. Dársela dentro que lo llevo. Dale. Dársela a la cucha que la lleve que va diciendo que apocalipsis no. Ajá. Un poco más de explicación. Ya te va a temblando todo el cuerpo. Ay, no, niño. Ya te lo pongo. Vamos a tirar mejor, estás aquí. Dale, en tele, en tele. Yo los quiero ver. Madre mía. Chula, le da miedo, pa. No, es que es lo que es. Es la calle. Es que esta parte me da miedo a mí. Eso nada más. Eso nada más. Por lo que te vas a recontar el cliente, ¿ves? Llego la docina a ver ya. Tien, 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 tien. ¿Ves? Eso, ¿ves? ¿Tú no estás a tiempo? ¿Tú vas a lanzar? ¿Ves? Vamos a tirar yo. ¿Ya llegó? No. Vale. Ya me metí en la cabeza que no puedo. Vale, entonces, estás aquí grabando, pero. No, no, no. ¿Los espero que ustedes se tiren a mover yo solo? No, ya. Bueno, chao. Ay, Dios mío. Qué marica me siento. Lo siento si lo mareo. Miren, no, hombre. Es que no es nada, pero es el miedo que se le mete a uno, me. Que no, que le va a pasar algo y todo eso. Y si ven, me tiemblan las manos. Ay, no, esto va. Más que subir de por gusto. Me siento así como medio rara y mal porque, porque, o sea, veo que una señora para más, una señora y no yo, y no yo. Qué marica me siento. En serio, qué marica me siento. Este, muchacho, la camisa. ¿Te la llevó su compañera? A él. Ay, no, muchachas. No. 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 ¿Sabes cómo se llaman estas escaleras? Se llaman las escaleras de la vergüenza. ¿Pero para subir? ¿Se acuerdan que la alondra ya acabamos de preso? ¿Se metió al volador de eso, Má? No te creo. ¿Por qué no les preto un sol, el señor que bajara, Má? ¿Se acuerda?